Hola, Emanuele, buenos días. Buenos días, Dominique, buenos días. Un gusto saludarte nuevo en estas entrevistas que estamos sosteniendo en Diálogos con el Maestro. Esta ya es la quinta entrevista que vamos a sostener y hoy día lo que nos convoca es el programa 5 de la Orquesta, que se llama Vivaldi Barroco. Entonces, bueno, el título sugiere bastante de qué se trata el programa, ¿no es cierto? Son varias obras de Vivaldi, tenemos Grosso Mogul, Concierto para Violina en Re Mayor, tenemos el Concierto para Dos Violonchelos en Sol Menor, Concierto para Cuatro Violines, Concierto para Dos Violines y otras dos obras más, con un invitado especial que es Vladimir Carrasco. Sí. Y quisiera partir entonces preguntándote, Emanuele, ¿por qué es importante contar con un programa barroco en esta temporada? En que la OCB celebra sus 10 años, que de paso celebramos ayer, ¿no es cierto? Sí. Yo creo que de una parte ese programa barroco que históricamente la OCB mantiene durante sus temporadas, desde cuando empezó 10 años atrás, es importante porque en una orquesta de cámara, el repertorio barroco es un repertorio presente y debe ser un repertorio presente porque la música, el repertorio para la orquesta de cámara, nació en el periodo barroco en realidad. Las principales formas musicales, concierto, concierto grosso, sinfonía, todas las principales formas musicales que hoy conocemos nacieron en el periodo barroco. El periodo barroco es lleno de obras primas extraordinarias de música, sea italiana, sea francesa, sea inglesa, y es una especie de homenaje a nuestras raíces, porque la música nació, la música como la conocimos hoy, nació en este periodo. Claro que existió música antes también, pero las bases de las formas musicales como las conocemos hoy nacieron en el barroco. Y además creo que si antes esta presencia de música barroca en las temporadas era debida principalmente al historial del fundador de la orquesta Cristóbal Urrutia, exdirector ejecutivo, porque él estudió música barroca en Laia, en Holanda, en Europa, así que cuando fundó la orquesta de Valdivia, naturalmente ese repertorio barroco era absolutamente el repertorio que estaba acostumado a frecuentar. Y también tuvimos como invitados músicos excepcionales de especialistas barrocos. Pero cuando yo llegué, aunque yo no sea un especialista barroco en el sentido de tocar, toco también instrumentos originales y me interesa mucho la filología, el estudio de la interpretación históricamente informada, aunque no me guste este termo. Pero yo también nací y crecí cerca de Veneza, que fue uno de los grandes centros musicales barrocos, donde Vivaldi actuaba, donde Vivaldi tenía su escuela, donde organizaba sus conciertos. Así que digamos que existe una continuidad en este sentido entre la orquesta de Valdivia antes que yo llegara y después en este sentido. Interesante. Entonces la escuela, ¿no es cierto?, que tuviste tú y que tuvo Cristóbal se sigue desarrollando un poco en la orquesta. Sí, de hecho yo tengo memorias extraordinarias de mi periodo en Veneza. O sea, toqué mucho, por mucho tiempo en un grupo barroco en Veneza, en las iglesias frecuentadas por Vivaldi que existen hasta hoy. Y así que yo puedo decir que de un lado crecí con la ópera en el DNA, en el sangre, porque la Italia es el mundo de la ópera. Por otro lado, también la música barroca estuvo muy presente en mi vida desde el principio. Cuéntame, Emanuele, ¿y qué singularidad tiene Antonio Vivaldi en la música barroca y en la música de cámara respecto a otros compositores? Vivaldi, para mí, Vivaldi surgió para un poco hacer un resumen de lo que la música barroca había sido hasta la época en que empezó su carrera y cambió la música barroca para siempre. Hago un ejemplo para demostrar su importancia con los compositores que vinieron después. Johann Sebastian Bach arregló muchos de los conciertos de Vivaldi para violín, para dos violines, para cuatro violines, y los arregló, Bach los arregló para clavecín, para dos clavecines, cuatro clavecines. Vivaldi para Bach siempre fue un grande ejemplo. ¿Y por qué? Bueno, tenemos varias opciones de análisis en este sentido. Musicalmente, como dije, para mí, Vivaldi es una especie de resumen de todo lo que fue producido en la música barroca hasta la época en que vivió. Y además, este resumen tiene, por su propia característica de compositor italiano y de la música italiana en general, tiene una energía absolutamente única. Se pueden escuchar muchas obras lindas barrocas de otros compositores, pero el brillo y la energía que Vivaldi transmite en esa ópera son absolutamente sensacionales. Después, tenemos que ver también el lado de la figura, históricamente hablando, de la figura de Vivaldi, porque además de ser un increíble compositor y que escribió mucho, muchas obras, inúmeros conciertos, óperas, cantatas, además de eso, era un gran violinista, tenía su propia escuela y como emprendedor también fue impresionante, porque él no sólo llevó la escuela donde daba clases a niveles impresionantes, sabemos que mucha gente viajaba para Veneza simplemente para escuchar los conciertos de la orquesta de Vivaldi. Y era algo muy raro en esta época. No es como hoy, que es común viajar, el mundo es mucho más pequeño, todos estamos más conectados. Cada viaje era siempre una aventura, pero viajaban de toda Europa para escuchar a Vivaldi con su propia orquesta. Y además era un manager, era un gestor de un teatro, de un teatro, era un poco un, ¿cómo puedo decir? También hacía el papel de director ejecutivo, tenía las cuentas del teatro, sabía cuánto podía gastar y cuánto no podía gastar, o sea, una figura a 360 grados que es mucho más amplia que la figura tradicional del compositor cerrado en su casa. Ah, y además, olvidamos una faceta más de su personalidad, que era el lado religioso, era un padre. Era padre y decía misa en las iglesias. Y tenemos muchos relatos de contemporáneos que decían que hubo muchos contrastes con la iglesia, con sus jefes en la iglesia de Veneza, porque muchas veces la inspiración del momento hacía con que paraba la misa en el medio, dejaba la iglesia, se iba atrás para escribir un tema de música que estaba en su cabeza. Y tenemos en la biografía de Vivaldi, toda la biografía de Vivaldi está llena, absolutamente llena de episodios, de contrastes con la iglesia, hasta que finalmente un día resolvió salir y salir de la iglesia y hacer solamente el compositor, el violinista, el concertista, el artista, porque no podía combinar las dos cosas. Mira, la historia, pareciera ser que la religión y la música han estado muchas veces juntas. Sí, en esta época, de hecho, en esta época los grandes compositores eran principalmente, recibían encargos principalmente o de la iglesia o de una corte, o de una corte de un emperador, y eran al servicio de la corte o de la iglesia. Eran casi funcionarios, funcionarios laborantes, no eran considerados, no era un cargo muy prestigioso ser compositor. Era más o menos como ser cocinero dentro de la corte, el músico no era considerado tanto. Y por eso fue un gran momento histórico cuando el primer compositor de la historia decidió intentar una carrera independiente que fue Mozart. Mozart empezó como funcionario de la corte, funcionario del arcebispo, creo que se dice así. Arcebispo. Arcebispo de Salzburgo, Coloredo, y en el medio del camino se cansó de siempre tener que cumplir con las reglas de dónde estaba sirviendo, de este Coloredo. Y a un cierto punto decidió intentar la suerte solo de artista independiente en Viena. y fue una vida difícil después de eso porque no había el costumbre de hacer eso, pero fue un primer paso y después de ese primer paso muchos otros compositores decidieron elegir la carrera independiente, Beethoven, por ejemplo. Interesante. Y cuéntame, Emanuele, ¿qué ocurre con las piezas que elegiste para este programa? ¿De qué manera realizaste la selección? Pensando en la amplia variedad de piezas que compuso Vivaldi. Yo quise mostrar un poco un panorama lo más amplio posible dentro de lo que podemos ofrecer como orquesta de cámara. Y claro que no... Podríamos abordar también obras cantadas con cantantes, con otros tipos de instrumentos solistas, pero considerando la orquesta que tenemos y considerando los músicos que tenemos, creía y creo que sea importante mostrar un poco de lo que Vivaldi produció para los instrumentos que tenemos en nuestra orquesta. Así que, por ejemplo, hay un concierto llamado Grosso Mogul que es muy famoso entre los violinistas porque además de ser un concierto extremamente difícil, virtuosístico, es el único concierto del cual existen cadencias escritas por el propio Vivaldi, por el compositor. No hay cadencias. Las cadencias, para quien no conoce esta palabra, cadencias son estos momentos cuando la orquesta para y el solista hace una especie de improvisación, floreo, ornamentación envuelta de los temas que escuchamos durante el primer movimiento, por ejemplo. Así que la orquesta se para y generalmente son al final de los movimientos rápidos de los conciertos barrocos. Así que, por ejemplo, acá en este concierto tenemos dos cadencias originales de Vivaldi y al final del primer movimiento y al final del tercer movimiento. La orquesta se para y el solista empieza un longo camino virtuosístico extremamente difícil que llega hasta las posiciones más agudas del violín y es un tour de force, un real tour de force para el violinista. Así que yo quise mostrar eso porque es un ejemplo único en su producción de concierto escrito por él con las cadencias escritas por él porque después muchas veces las cadencias, en esta época y también después, eran sobre todo improvisadas. Los intérpretes improvisaban algo y así que las muchas cadencias nunca fueron escritas en realidad, pero acá tenemos una cadencia escrita por Vivaldi. Después hay un concierto maravilloso que es una de mis pasiones, que es el concierto para dos violonchelos y esa fue inclusive una sugerencia cuando estaba pensando a ese programa, fue inclusive una sugerencia de nuestro Jorge, de nuestro solista de violoncelo que tiene siempre excelentes ideas para sugerir y cuando me dijo de este concierto yo súbito le dije sí, por supuesto, es un concierto extraordinario. Después tenemos una sinfonía que naturalmente no podemos, no debemos pensar como modelo a las sinfonías de Beethoven, es una sinfonía que dura nueve minutos en total. Emanuele, esa es al Santo Sepolcro, ¿correcto? Santo Sepolcro, la sinfonía en sí menor. Exactamente, exactamente. Esta sinfonía, nada a ver con las sinfonías después del periodo clásico romántico, es una sinfonía muy cortita y obviamente al Santo Sepolcro, obviamente como el título sugiere, tiene una relación sacra, espiritual, así que también en este sentido tenemos variedad porque tenemos el lado religioso de la música de Vivaldi, como por ejemplo en esta pieza, y tenemos el lado más profano, como en el concierto virtuoso del Grosso Mogul, por ejemplo. Perfecto, y Emanuele, aquí surge la pregunta del solista, cuéntame, ¿cuál es el rol del músico invitado, Vladimir, en guitarra barroca y tiorba? Bueno, esto es muy interesante porque es un solista pero no es un solista, o sea, es claro que la música barroca se caracteriza por la presencia prácticamente constante del vaso continuo, el bajo continuo es una especie de pulsación musical constante que un poco indica el ritmo, es un poco como el batimento cardíaco del corazón, ¿no? La música barroca tiene siempre, sobre todo en los movimientos más rápidos, primero y tercero de un concierto, primero y tercero de una sinfonía, tiene esta pulsación, y esta pulsación es generada por acordes, armonías y comentarios del bajo continuo. El bajo continuo era formado, podía ser, variaba mucho, pero podía ser formado del clavecín, del violoncello y da un instrumento, como se dice en italiano, instrumento apízzico, instrumento para pinzar, creo que es pinzar en español. Sí, pinzar, eso es. Pinzar, eso. Y algunas veces el clavecín puede hacerlo solo, algunas veces se suma el violoncello, y algunas veces simplemente con ese instrumento, que puede ser guitarra barroca, puede ser alaúd, puede ser tiorba, que por tener esas características de tener las notas muy claras, porque son pinzadas, son tac, 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 no son notas sustentadas, facilita esa pulsación, se escucha mucho más claramente esa pulsación rítmica, porque los ataques de las notas son mucho más directos, y cómo son consonantes no vocales, ¿no? En una palabra. Así que, en nuestro caso, históricamente, es un poco una frustración que quizás un día podremos sacarnos de esa frustración. En nuestro caso, históricamente, siempre fue muy difícil tener un clavecín en nuestros conciertos. El ideal sería tener el clavecín, un violonchelo y un alaúd o guitarra barroca o tiorba, pero es un gran problema porque no existe un instrumento de gran calidad en Valdivia o en las cercanías. Ya hicimos varias búsquedas en las cercanías de Valdivia o en la ciudad no hay un instrumento realmente de alto nivel y los costos para traer desde Santiago, por ejemplo, o desde Concepción este instrumento son absurdos. así que tenemos que tenemos que encontrar alternativas y esas alternativas, una de esas alternativas usadas también en el periodo barroco, no olvidamos que esa cuestión del vaso continuo en el periodo barroco era muy flexible. Así que es absolutamente posible hacerlo simplemente con la guitarra barroca o con la tiorba. Igualmente entiendo que es bastante excepcional, ¿no es cierto? En ese sentido es un regalo tener a Vladimir Carrasco tocando valdiviano, ¿no es cierto? Tocando estos instrumentos viviendo acá. Absolutamente. Vladimir ya fue nuestro invitado de esta vez como solista como solista de un concierto de un concierto para a la UD del propio Vivaldi algunos años atrás y además tocó solo quizás algunos de nuestros más aficionados se recuerdan que hicimos la suite 3 de las antiguas áreas de danzas para la UD de Respighi y entre las piezas de Respighi para orquesta de cuerdas que tocamos con la OCB Vladimir tocó las piezas originales para la UD solo que fueron la inspiración para Respighi escribir las antiguas áreas de danzas así que fue un momento muy especial así que Vladimir vuelve y vuelve de esta vez como prácticamente para integrarse a la orquesta y hacer esta importantísima parte de vaso continuo que ciertamente dará un color muy especial a todo el concierto y Emanuele que otras particularidades podemos ver en la conformación de una orquesta barroca bueno la orquesta barroca por definición y por repertorio generalmente tiene tiene un un número más muy menos importante de músicos son orquestas son orquestas bien más reducidas como número de músicos aunque existan ejemplos de obras barrocas escritas para grandes ocasiones ocasiones cuando decimos las cortes que querían hacer en algunos casos grandes eventos ahí no se no se no se economizaba en el número de instrumentistas pero generalmente en una orquesta mucho más reducida si siempre con esta característica del vaso continuo entonces siempre un instrumento que hace esta pulsación rítmica que puede ser el clavecín puede ser la teorba la guitarra barroca el alaud y bueno después hay toda la gran discusión que es muy amplia y muy compleja de abordar sobre los instrumentos como eran y como son porque no hay prácticamente ningún instrumento de los que tocamos en la orquesta de Valdivia por ejemplo que no sea una modernización de los instrumentos que eran usados en la época de Vivaldi el violín era diferente el violoncello era diferente así que esa es una característica ciertamente que tiene que ser tomada en cuenta los arcos eran diferentes por ejemplo y pasamos pasamos por un periodo de grande redescubierta de los instrumentos originales como 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 se llaman y ahora llegamos en un punto de equilibrio en que los instrumentos originales no son más fundamentales en realidad para hacer una interpretación convincente de ese repertorio sino son importantes para conocer el estilo interpretativo o sea el instrumento es un instrumento no es el objetivo ¿por qué digo eso? porque yo tengo un violín barroco montado con cuerdas de tripa por ejemplo las cuerdas de todos los instrumentos son sintéticas son absolutamente sintéticas modernas y los violines en la época eran montados con cuerdas de tripa tripa de animales y que tienen una característica sonora y de también de producción sonora muy distinta de las cuerdas que usamos hoy quizás menos proyección porque las salas eran menores de las grandes salas de concierto de hoy pero realmente características muy peculiares entonces estudiando y trabajando con el violín barroco con el arco barroco que son diferentes llegamos a conclusiones muy importantes que pueden ser adaptadas a nuestros instrumentos modernos perfecto que interesante esa diferencia el poder sería interesante poder compararnos ¿cierto? el tener los instrumentos antiguos y los nuevos y poder ver cuáles escuchar en realidad esas diferencias que señala sí 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 de hecho yo creo que sería interesante hacerlo con toda la orquesta eso es el punto porque no hace sentido yo viajar por ejemplo con mi violín barroco y tocar mi violín barroco cuando todos los demás tocan instrumentos modernos porque ahí no es algo que no combina o se toca todos con instrumentos montados barrocos o no hace mucho sentido es un híbrido que no se entiende mucho la importancia bueno esperemos que a futuro en otro programa la orquesta cámara quizá en unos próximos años podamos escuchar la orquesta en versión barroca sí yo estoy súper pronto para hacer estos experimentos esos desafíos excelente oye Emanuele cuéntanos palabras de cierre conclusiones o invitaciones que quieras compartir con todos los auditores bueno en este programa especialmente yo me siento en casa creo que he frecuentado la música de Vivaldi durante mi vida más que cualquier otra música cualquier otro compositor por causa de mi de donde nací de donde crecí así que yo siento esa música siento que esa música hace parte de realmente de mi DNA y es una música que si es que resistió hasta hoy resistió muy bien hasta hoy o sea hoy he tocada continua a ser tocada en el mundo todo el motivo es porque una música realmente que salió para fuera de su tiempo histórico de su época de sus características muy ligadas a la época histórica en que fue escrita y que ganó una eternidad ya después de 300 años podemos decir eso es una música que continúa a emocionarnos continúa a pasar muchas sensaciones muy diferentes una de la otra y yo estoy seguro que así como el programa está pensado y organizado será una gran fiesta de la música no tan barroca yo sé que es música barroca pero yo diría que será una gran fiesta de la música punto muy bien la invitación entonces está hecha para que todos vengan a escuchar el programa o si es que llega a ser en otro formato puedan visualizarlo ¿no es cierto? en formato streaming y así entonces cerramos la entrevista número 5 del programa 5 de la temporal orquesta cámara te agradezco Manuele por todo lo que nos contaste muy interesante y agradezco también a todos los que nos están escuchando gracias Dominique y gracias a todos gracias Amén.